La noche Porque noches como esta lo tuve entre mis brazos La playa es una estrella de ahí directa al azul de los astros a lo lejos, a lo lejos Y toda la noche gira en el cielo y canta, y canta Yo lo hice, yo lo hice y a veces él me quiso, también me quiso Lo hice y a veces él me quiso, también 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 me quiso... Pablo Neruda, que se llamó originalmente Neftalí Reyes Basualto, tuvo la facilidad, rarísimo don en un poeta triste, elegíaco, de versos deprimidos y depresivos, de encantar, sublimizar y cambiar la honda melancolía, la profunda tristeza del poeta que canta sus cuitas en motivos para la lucha, para recomenzar y para asimilar incluso las derrotas. Por eso los versos suyos, los del capitán de tantas tragedias humanas, políticas, espirituales, nos han acompañado mientras él vivió y mucho más aún a raíz de su desaparición física. Este programa surge en ocasión de conocerse algunas noticias que hablan del probable asesinato de Pablo Neruda. Y comenzamos la cortina musical con la maravillosa compañía de Anavanta, una banda mexicana de movimiento gótico, que fíjense, ellos siendo intérpretes de un género musical que particularmente a nuestras generaciones no gusta, han sido capaces de versionar la riqueza textual, la rítmica de los versos de Neruda y producir una canción en verso. Les decía que desde hace muchos años se ha manejado la tesis conspirativa de que Pablo Neruda, quien falleció a pocos días de haberse instaurado el régimen militar chileno presidido por Augusto Pinochet, no murió como consecuencia del cáncer que padecía, sino que su defunción fue provocada por una mala praxis, hay incluso la versión de uno de sus choferes encargados de seguridad, que dicen que tras una misteriosa inyección que le aplicó alguien en los momentos de la atención primaria, él falleció. En todo caso, para estos días, la justicia chilena ha ordenado investigar, con todos los recursos de la criminalística contemporánea, la probabilidad que Neruda no hubiese fallecido como consecuencia de la enfermedad que sufría, sino en el marco de una conspiración criminal impulsada por el gobierno naciente de Augusto Pinochet. Pablo Neruda es un coprotagonista de nuestras vidas. Nos ha acompañado en momentos tristes y en momentos alegres, porque la certeza, la concisión, la versatilidad, la profundidad y la rica capacidad descriptiva de cada una de sus composiciones, permiten exteriorizar, catalizar, proyectar, representar nuestros estados de ánimo. Generaciones enteras de ciudadanos de muchos países del mundo, porque Neruda ha sido traducido a tantos idiomas, han sido capaces de enamorarse con él y de transmitir los sentimientos más simples y profundos. He dicho que cantabas como el viento, como los pinos, como los mástiles, como ellos eres alta y taciturna, y en tristezas de pronto, como en un viaje, acogedora como un viejo camino, te pueblan ecos y voces nostálgicas. Yo desperté, y a veces emigran y huyen pájaros que dormían en tu alma. Neftalí Reyes Basualto falleció en la tercera semana de septiembre de 1973. Hay muy pocas gráficas del féretro, otras sí de la numerosa multitudinaria manifestación que espontáneamente, contraviniendo los rigores de la dictadura incipiente, se echó a la calle a manifestar el duelo popular por la muerte de un hombre paradójico, contradictorio, representante, campeón, capitán del amor que se expresa y también objeto de una serie de teorías conspirativas que lo señalan como un hombre esencialmente incrédulo, ateo, incapaz de manifestar sentimiento paternal hacia una niña chiquilla que le nació enferma, que supuestamente utilizaba y dejaba a las mujeres. Todo esto estoy contando, digamos, el Mr. Jekyll, el Dr. Hyde, Pablo Neruda, lo que sus críticos y detractores han esgrimido a lo largo del tiempo. En vida él fue objeto de controversia porque se metió en la política. Allí lo ven ustedes, por cierto, en una gráfica, acompañado entre otros, en el extremo izquierdo, va el también poeta, novelista, cuentista, editor venezolano, Miguel Otero Silva, en el centro Pablo Neruda. Se metió en política, llegó a ser precandidato presidencial en representación del Partido Comunista Chileno varias veces, militó en las causas de izquierda de América Latina entera y especialmente fue amigo, compañero de lucha, con los disensos y consensos que tiene toda amistad del Dr. Salvador Allende. La circunstancia que Allende pereciera 11 días antes en el cruento asalto al Palacio Presidencial de la Moneda habría incentivado el cuadro depresivo, la inmunodepresión de un hombre que venía enfermo desde hace mucho tiempo y cuya característica tiponómica, cuyo biotipo precisamente condicionaba la naturaleza intrínseca, digamos, esa fibra especial de altos y bajos de la cual están hechos los poetas. A lo largo de su vida, él fue famoso. Noem Balde nació en una tierra preñada de poesía y se incorporó al movimiento literario con éxito muy tempranamente. Amigo de los grandes de la narrativa universal, entre otros de Federico García Lorca, fue envejeciendo tempranamente, acorde con la expectativa de vida para esos lejanos y cercanos años 70, y a los 60 y tantos años ya Neruda era un hombre envejecido y enfermo. Les decía que pereció a pocos días, pocas jornadas después del golpe del 11 de septiembre y evidentemente que el trauma, él, un campeón de los derechos civiles, un defensor de la libertad, un militante de las causas izquierdistas. La depresión que originaría en él, que acicatearía en Neruda, ver a Chile, su patria amada, sumida en una nueva noche dictatorial y la forma como pereció su compañero de lucha habría estimulado la enfermedad y la rápida declinación que se produjo, digamos, en horas del personaje. Esa gráfica corresponde al momento en el cual el poeta universal está recibiendo, dos años antes de morir, en 1971, el premio Nobel de Literatura. Mírenle las ojeras, el rostro abotagado. Apenas tenía 63 años para entonces, pero ya se veía muy cansado porque los viajes, los exilios, seguramente la vida cibarita y la bohemia que viven muchos de los hombres de letra habría influido en él. Como también el cambio en los estados de ánimo, porque estemos claros, para sensibilizar, percibir, procesar, producir, generar y proyectar versos de la talladura, de la factura que él engarzó en una vida entera de riquísimo ritmo productivo, él tuvo que sufrir y sentir y vivir mucho. La vida suya fue una vida intensa, viajera, amorosa, en lo político, en lo sentimental. Vida que aquel septiembre triste de Chile, de América Latina y del mundo, porque como se los he explicado, el golpe contra Allende fue un golpe, no contra un gobierno izquierdista solamente, sino contra el movimiento democrático latinoamericano, contra la institución del magisterio civil en el poder, pues unos chilenos valientes, ya ven ustedes las gráficas de la época, se echaron a la calle a pesar que todavía estaban sonando el track track de las metralletas, que se estaban produciendo las detenciones en masa, los asesinatos, los fusilamientos masivos en el Estadio Nacional de Santiago, y fueron capaces de acompañarlo hacia su última morada, porque yo creo que murió producto de la descompensación emocional, del significativo golpe anímico que constituyó la muerte de Allende y el golpe militar, ambas cosas, una dependiente de la otra. Pero fuera que lo hubieran matado, porque la dictadura entró con las garras aceradas y ya se ha visto que hasta el expresidente Eduardo Frei Montalva pudo ser víctima de una componenda médico-criminal similar a esta. Habrá muerto el cuerpo, se acabó el despojo mortal de Neruda físico, que bien arruinadito en lo biológico que estaba, pero el alma y su producción y su legado y sus versos y sus letras, varias de las cuales ya son canción, nos han seguido acompañando, nos han seguido paseando a lo largo de estos años. Murió Neruda, pero el espíritu se echó a volar. Y él es una figura, no solamente de las letras. Conozco ingenieros, obreros, conozco estudiantes que para nada les gusta leer, que han sido capaces de aprenderse y de deleitar algunos de los versos o la canción desesperada. Como les estaba refiriendo, él llevó una intensa vida amorosa que comenzó en plena juventud cuando se enamoró infructuosamente de una compañerita de clase. Allí la ven ustedes, Albertina Soccer, no llegó a ser su esposa. Y ella le escribió esta piedra miliar del romanticismo continental que dice Siento viajar tus ojos en distante otoño Boína gris, voz de pájaro y corazón de casa. Ese fue el primero de los grandes amores. Luego, como todo poeta, se va a enamorar una y otra vez. La segunda de una mujer cuya vida en sí constituye una novela, una ciudadana malasia de padres holandeses, de vida trágica, muerte trágica, destino y memoria lamentable. María Antonieta Jagenar, quien lo acompaña a los primeros años, se casan, tienen una hijita que nace con hidroencefalia, un defecto que motiva la acumulación extraordinaria de líquidos en la masa craneal. Hay muchas razones para que no hayan seguido juntos, especialmente que eran infelices. Con esa primera esposa estuvo casado pocos años, luego se casó con la segunda que aparece allí en el extremo superior derecho a la pantalla. Ella era una artista, Delia del Carril, argentina, le llevaba 20 años. Pero fíjense, en la gráfica está claro que no se apreciaba la diferencia de edad entre el muchacho treintañero que se enamora de la dama otoñal, con quien vive muchos años. Cuando ella ya está llegando a sectuagenaria y él sigue siendo joven, se produce lo más normal del mundo. Él la deja por una tercera compañera que va a ser la que lo acompaña hasta el final del camino, Matilde Urrutia, la viuda de Neruda en el imaginario popular latinoamericano. Ahora fíjense cómo son las cosas de la vida. Me detengo un instante de esta curiosidad. Las dos esposas, la primera y la última, fueron, digamos, de su misma edad contemporánea. Con la única que casó, mucho mayor que él, que podía ser su madre, llevaba 20 años, todo el mundo le decía, como es normal, esa señora te va a envejecer muy rápido, se te va a morir antes de tiempo. Pero como son las cosas, la primera esposa murió aún en vida de Neruda, joven ella y joven él, en 1965, la que sufrió mucho, María Antonieta Jagenara. Luego, la última esposa, apenas lo va a sobrevivir, menos de una década después de la muerte, a los nueve años del muerto, ya ella estaba falleciendo. Y en cambio, la viejita, la que le llevaba 20 años, va a seguir viva uno y otro año, de una y otra década, hasta morir a fines de siglo, cuando ya alcanzaba la vetusta, la bíblica edad de 104 años. Por eso nada está escrito en la vida. Hay una leyenda negra que dice que Neruda no quiso a la hija enfermita que se refirió a ella en términos despectivos. Y hay un verso que comparto con ustedes aquí, atribuido a Federico García Lorca, amiguísimo de Neruda, quien aparece en la gráfica de la pantalla. Allí está la niñita de Neruda, única hija, hijita trágica, hijita dolorosa. Y este verso, que ahorita me pregunto, ¿lo escribió García Lorca o fue Neruda bajo seudónimo? Dice así, Malva Marina, ¿quién pudiera verte? El fin de amor sobre las viejas olas, cuando el vals de tu América destila veneno y sangre de mortal paloma. Niñita de Madrid, Malva Marina, no quiero darte flor ni caracola, ramo de sal y amor, celeste lumbre, pongo pensando en ti sobre tu boca. El elefante blanco está pensando, Si te diera una espada o una rosa, java, llamas de acero y mano verde, el mar de Chile, valses y coronas. Niñita de Madrid, Malva Marina, no quiero darte flor ni caracola, ramo de sal y amor, celeste lumbre, pongo pensando en ti sobre tu boca. Neftalí Reyes Basualto asumió su nombre literario por el que le conoce la posteridad, Pablo Neruda, de un poeta llamado Jean Neruda, cuya estancia tuve la oportunidad de visitar en la ciudad de Praga. Oportunamente haremos un programa sobre él. Y yo he querido aprovechar esta noticia de ámbito judicial, la investigación forense sobre la probabilidad que Neruda hubiese sido asesinado y no se hubiera muerto naturalmente por su cáncer, para compartir con ustedes la grandeza del capitán. Recuerdan aquel verso que dice cuerpo de mujer, cuerpo de mujer, blancas colinas, cuerpo de la venganza y te amo, cuerpo de miel, de musgo, de leche ávida y firme, a los vasos del pecho, a la rosa del pubis, a tu voz triste y lenta. Murió Pablo Neruda su cuerpo, pero el alma sigue vagando cada vez que nos enamoramos y cada vez que cantamos, aún en ritmo de heavy metal, su canción desesperada. ¡Gracias! 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 En hipérbole propia de un novelista, que además es amigo y compañero suyo de lucha, dijo que Neruda es el más grande poeta de todos los tiempos en cualquier idioma. Para nosotros quizás sí lo es, porque ¿quién no se ha enamorado, llorado, compartido con los versos del capitán cuyo cadáver está siendo investigado para esta fecha bajo la sospecha que no fue el cáncer el que adelantó su muerte aquellos tristes días de septiembre de 1973, sino quizás una conspiración médico-criminal ordenada por la incipiente dictadura de Augusto Pinochet. Quizás se murió de tristeza, quizás se murió porque perdió la batalla contra un mal que lo aquejaba desde hace tanto tiempo. Lo que sí está claro es que el capitán ha guiado nuestras vidas en el proceloso mar de las pasiones, de los amores románticos, de los idilios encantadores de una a otra generación. Que viva por siempre el Neruda de siempre, Neruda de Chile y del mundo entero. Hasta la próxima vez la redimenciamos. Eres mi quiso, que a veces yo también lo quería, como no haber amado sus grandes ojos fijos, por escribir los versos más tristes esta noche, pensar que no lo tengo y sentir que lo he perdido. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Hoy la noche inmensa, más inmensa si en él, y el verso cae al alma como el pasto, como el pasto al rocío. La noche está estrellada y tirita azul en los astros a lo lejos, a lo lejos. Y toda la noche gira en el cielo y cantar, y cantar, y cantar. Yo me quise, yo lo quise y a veces él me quiso, alguien me quiso. Tú besabas tantas veces bajo el cielo, infinito, infinito. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Esta representación es una orquesta de cámaras. Ya lo ven ustedes, filarmónica, la cantidad de voces, corales, que están instaladas a la vez en el mismo auditorio. Y están representando música típica, ancestral y contemporánea, persa, que es la gran civilización persa, que es la gran civilización persa proyectada hasta el presente en el Irán. Como ustedes saben, sigue siendo uno de los grandes países, el decimoctavo en territorio, decimoctavo en extensión dentro de la lista de países más grandes del mundo. Estudiando para redimensión, estudiando para redimensión, porque estos años que he pasado aquí en esta cátedra han supuesto un estudio cotidiano, prolongado, agregado, mucho más intenso, arduo y productivo que el de cualquiera de las carreras que seguí en el ámbito universitario. He descubierto ahora que hay una civilización persa iraní tan variada, intensa, representativa, rica en manifestaciones como una civilización china, como una civilización occidental, como una civilización hindú, como una civilización occidental, norteamericana, europea, que es la nuestra. Y el tema de esta fecha son los 30 años de la caída de la última monarquía iraní. Enfocada sobre, especialmente, en las razones que hubo para producirse esa serie de acontecimientos desusados. La estrepitosa caída de uno de los regímenes más autoritarios, de mayor poder económico, porque es que aún en los años 70 Irán, merced al ingreso petrolero, era rico, tenía ingente, factura petrolera, de un control férreo, apoyado por los gobiernos del mundo entero, digámoslo así, con una monarquía consolidada, con una casa reinante experimentada en el poder. ¿Cómo caen los Shah del gobierno de Teherán? Lo he ido entendiendo a medida que leo este maravilloso volumen que son las memorias de Faradir Diva, la última emperatriz del Irán. Una mujer con vida de triunfos y tragedias, muchísimos triunfos, porque la vida es así, una escalera rutilante, triunfal al principio, posteriormente, casi siempre en la segunda etapa de la vida, una caída, un perigeo agobiante, interminable. ¿Cuánto aprende uno viendo las pequeñeces, grandezas, los altibajos de los ricos, poderosos y famosos? Este programa lo dedico a analizar la etapa ulterior de la monarquía Palevi, la que comenzó en los años 20 del siglo XX, cuando el Trujillo, el Somoza o el Fulgencio Batista del Irán tomó el poder, se hizo coronar Shah, emperador, Shahna Shah de la cultura persa, con todos los atributos, porque él y los que lo habían antecedido en el trono de Terán vivieron agobiados todo el tiempo bajo la impresión de que ellos eran descendientes del trono del gran Ciro, de Darío, de Jerjes, el que aparece en la Biblia una y otra vez y se llama Azuero. Ya les he contado en los dos programas anteriores que ellos, gobernando un país profundamente musulmán, un gran Ciro, un gran Ciro, deslizó